Hola amigos, estamos aquí de nuevo para hacer un nuevo tutorial. ¿Cómo utilizar Next Plus? ¿Cómo bajarlo? Bueno, primero lo que tienes que hacer es irte a tu Play Store o cualquier otro que a ti te interese y te guste. Ya estando en la Play Store, vamos a escribir Next Plus. Aquí está. Yo ya lo tengo bajado. Cuando vas a hacer la primera vez, te van a pedir tu número de e-mail con el que tú vas a realizar esta información de tu nuevo número de teléfono. Te van a mandar un número clave y después te van a decir OK y te van a decir, escoge el número de teléfono que te gustaría. Te dan muchas oportunidades de escoger y ver, puedes hacerlo por ti mismo o escoger cualquiera. Te piden tu número de código de área y cuando ya lo haces, le haces clic y perfecto. Ahora, yo voy a abrirlo y tengo aquí un número, numerosito, información, donde ya puedes tener la opción. Mira, si ves aquí, es una estrellita para los mensajes, para llamadas, tus contactos y tu información. Ahora, aquí puedes ver tu profile, tus configuraciones. Yo ya tengo aquí 3 dólares con 94. Con eso es suficiente para mí, con 3.94. Ahora, si nos vamos aquí, queremos conocer un poco más. Tienes para hacer oportunidad de planes. Tienen planes por 99 al mes. Para, si quieres tener tu número de teléfono por más tiempo, es por 1.99, 5.99 por tenerlo por un año. Es increíble los precios. Y limitados para llamadas para hablar a las casas, por 6.99 a México. Y para móviles, a celular, 29.99 mensual. Pero si vives en Estados Unidos y Canadá, son solo 19.99. Puedes llamar a cualquier persona, aunque no tenga esta misma aplicación. Por eso me gustó. Muchas aplicaciones para textos y llamadas, te solicitan que la otra persona deben bajarlo, pero aquí no es necesario. Está muy bien. Y es ilimitado, ilimitadísimo. Bueno, ahora vamos a aprender cómo vamos a bajar minutos. Tiene, me da un otro plan. A ver, este plan. Vamos a bajar. ¿Cómo hacer para tener minutos gratis? Bueno, primero, podemos completar ofertas. Vamos a esperar que baje. Las ofertas. Yo te recomiendo que cuando tengas ofertas, te recomiendo las verdes, porque la otra tienes que hacer, si tú quieres bajarlas, puedes bajarlas, pero tienes a veces que comprometerte para pagar o firmar que quieres recibir o cosas así. Estas son gratis y nada más, ten cuidado de que no estén muy pesadas para que no le haga daño a tu teléfono. La otra opción es Adidas Watch Videos. A veces te dan más videos de lo normal y a veces no te dan videos. A mí ya me lo dieron hace rato mi video para verlo, pero puede que me vuelan a dar otro video para ver. Oh, sí, mira, aquí está. Si ves, es un video que me están dando. Lo dejamos un momento que corra y cada vez que le hagas clic es un centavo que ganas. Pero es importantísimo decirte, puedes llegar a tener de 10 a 15 veces, hay días que te dan hasta más centavos. Pero lo bueno de todo esto es que es totalmente gratis. Ahora, si te das cuenta en esta parte de aquí del video, en la esquinita, que le haces clic y ya. ¿Escuchas? Ese es el dinero. Bueno, vamos a componer este teléfono. Ahora ya tengo 3.95. Muy bien. Aquí hay una forma también de activarlo, un next plus go. Aquí está súper padre porque dice que después si activas el next go, next plus go, esta activación solamente va a ser por 14.99 y también lo puedes usar fuera de tu casa. No necesitas wifi solamente porque esto es para wifi, pero si lo quieres obtener para ti todo el tiempo, con solo 14.99 puedes hacerlo muy bien. Ahorrarías muchísimo dinero y donde quiera que vayas, vas a traer tu next plus go por solo esa cantidad mínima. aquí te dan, tienes news y nuevas informaciones. Te dan otras informaciones que puedes tener también como tomar foto, tu librería, enviar stickers, todo gratis. Está muy bien esta aplicación. Yo te la recomiendo. Es totalmente gratis y puedes obtenerlo. No importa que tengas tu teléfono normal dentro de tu número de teléfono normal, puedes obtener otro tu número privado, secreto, como tú lo quieras llamar, donde puedas llamar solamente a las personas que tú quieras darle ese número. Bueno, espero que te haya ayudado esta información y que que disfrutes tu nueva aplicación en next plus y tu nuevo número y si te animas puedes comprarlo. Bueno, me despido deseándote que tengas un bonito día. Por favor, si te gusta mi información, hazle like si deseas. Muchas gracias. Bye.